Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Karla con K. Para el video de hoy, como pueden ver, voy a hacer el cabello de la princesa Jasmine. La verdad, la princesa Jasmine es mi favorita princesa, bueno, ella y la sirenita. Así es que el look de hoy es usando mi propio cabello, pero ustedes pueden usar extensiones, pueden hacer hasta una peluca después de que yo les muestre como hice todo esto, va a ser hasta más fácil con la peluca. La única cosa que les voy a mencionar es que si me hice mi cabello así como les voy a mostrar, súper fácil, pero también les voy a mostrar algo que hice al lado, que si usan, vamos a decir, una peluca o extensiones, pueden usar la otra parte que yo les voy a mostrar, una parte extra. Soy segla, las bolas saben cómo se ponen así. Hice eso también, así es que les voy a mostrar cómo usarlo. Bueno, si quieres saber cómo convertirte en la princesa Jasmine con tu cabello hoy, entonces continúa mirando. Vamos a agarrar unas medias y que estas medias sean de las que no suban hasta arriba, son las cortitas, y las vamos a rellenar. Esta parte de rellenar lo queremos hacer lo más lícito posible. Aquí lo que yo estoy usando es el Fiber Fill, yo lo agarré en la Walmart y sé que lo venden en muchos lugares, así es que no se preocupen, no tiene que ser un específico material con que sea relleno. Nos vamos a asegurar de que le demos la figura como un gusano casi, ¿verdad? Le vamos a hacer una cortadita, vamos a agarrar una liga de las grandes, es como una diadema para algunas personas, lo cortas. Le vamos a poner este pasador, así lo podemos sacar y no nos vamos a trabar en el proceso. Cuando llegues al último lo vas a jalar asegurándote que salga hasta afuera, lo vas a amarrar. Y vamos a hacer por esconder esta parte, eso vamos a hacer como una rotación para que eso se meta para adentro. Aquí vas a tomar una liguita, un elástico y lo vas a cerrar, para que no se salga nada del relleno de adentro. Esta parte es lo que les mencioné. Vamos a asegurarnos que cuando le pongamos el relleno lo vamos a moldear, para que se haga el bubble braid perfecto. Le pones un elástico, continúas y lo haces tres veces o cuanto cabello tengas. Bueno pues ya acabamos y nos vamos a poner eso hacia atrás, esa es la parte más fácil. Te lo colocas donde se sienta que no se vaya a caer y si gustas te puedes poner pasadores. Vamos a hacer lo que se llama teasing, no estoy segura como se diga pero lo voy a poner en la pantallita. Esta parte es sumamente importante, te vas a poner un pasador para que se te quede hacia arriba. En esta parte vas a agarrar lo que es un topsy-tow que otra vez lo voy a poner en la descripción y en la pantallita como se llama, para jalarse el pelo hacia abajo. Vas a repetir esto hasta que llegues hasta el último. Que viene siendo ya en el medio y en el medio vas a hacer la colita hacia abajo. En esta parte ya me puse hairspray para que se me quede. Vas a hacer esta parte hasta que llegues hasta abajo del cabello, si es que no usas las bubble braids. Y lo vas a estirar para que se hagan más grande, porque lo que queremos hacer aquí es casi darle el mismo balance de lo de arriba. Este es el look final, espero que les haya gustado, lo traté de hacer lo más fácil que lo podía haber hecho. Así es que si les gustó, denle un me gusta, suscríbanse a mi canal y dejen su comentario abajo de que van a hacer este Halloween. Espero y verlas en mi próximo video. Bye.